Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Bueno, mirad Ya tengo la Desert Vulture Ahí, tope de mods También le metí mods a la motosierra Aunque voy a seguir usando el hacha, que me dice este mod Modificación de hacha de bombero Y la motosierra solo voy a usar Puramente pomadera Y he empezado a hacer La nueva estructura en tierdas Poco a poco Algo así va a ser Yo creo que va a funcionar bien Aquí para tener ángulo y cubrirme Bueno, eso Y ahora voy a ir de frente A hacer Esta misión Todavía es de noche, pero Se hará del día enseguida Así que vamos Y llegamos Una iglesia Maniobrabilidad que tiene esto La voy a dejar aquí Lo que sí, creo que tengo que beber y comer Voy a aprovechar Y vamos A ver de qué se trata Ah, revienta esto, eh Ya lo estuve estrenando Y revienta muchísimo Baja 131 Y esta 79 Mirad, eh Uy, se escondió Bueno, iba con sigilo también Pero vamos, y revienta Hombre Tiene bastante menos balas Y dispara más lento Pero igual lo puedo arreglar con algún mod Para que dispare más rápido Veremos Oye, van a pesaos, ¿no? No me dejan ¿Y ahora? ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a romper esto en un momento? Yo creo que te habías muerto Cacho cabrón Ah, eran dos Vale Limpio Qué raro Sí, está limpio ¿Qué es eso? Bueno, se hizo de día Tengo haciendo acero ahí El estajo En la... En la forja ¡Vamos a romper esto en un momento! ¡Vamos a romper esto en un momento! ¡Vamos a romper esto en un momento! Pero con los princos que pego. Bueno. Bueno, pues sí va a ser por ahí, ¿eh? Ah, pues sí, es por aquí. ¡A ver! ¿Quién quiere medicina? ¿Quién quiere medicina? ¡Hombre! ¿Quién viene? Me jodan mucho esta pipa, ¿eh? Están tocando los huevos los zombies de afuera, ¿eh? ¡Viva! 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 de puero y hierro de nivel 2 hay muchos zombies ahí fuera tocando los huevos bueno, Carlos, un momentín porque se hacen muy pesadas ahí pegando golpes todo el rato ¿alguno más? vale vamos, seguimos me cago en tu madre qué susto joder, qué pesados, macho paso, paso de ellos no, 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 no eso tengo que guardarlo para mirarlo ahí estoy muy pesados joder, sirven, tío madre mía me dejan tranquilito ya de una vez a ver, puto gordo que te di me cago en la puta 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 traemos traemos no, 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 no me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta ¡Suscríbete! Esto es mejor la... ¿Cómo eso? La SMG. No sé por qué me la jugué ahí. Vale, y ahora... Subo... O bajo. Voy a bajar un momentín. Vale, ahora apaga este loot de mierda. Sí, ¿no? Sí. No sé por qué me la jugué. No sé por qué me la jugué. No sé por qué me la jugué. ¡Uf! Un irradiado. Lo voy a dar en la rodilla. Madre... Creo que se caen de arriba. Bueno, venga. ¿Por qué se ha prendido? ¿Por qué? Vale. Misión pasada. Y sí. Y sí. Rifle de cáncer ¿Esto cuánto vale? Porque creo que tengo uno Vale, ahora ya lo rompo de dos golpes otra vez Es que esto de tu binación Venga, esto toma por culo La verdad es que las jeringas esas A no ser que sirvan para craftear algo Voy a mirarlo No Vale Vamos a picar aquí A ver, eh 9 de estos La verdad que le pueden dar por culo ¿Y esto cuánto cuesta? Eh, 13 de plástico La mierda esta Venga, nos vamos No me rompo las piernas ya, ¿no? Creo que no Esto es terapia, ¿no? Ah, pues no Off Ya la tenía Un poli Un poli sin cabeza Va Bueno Buah, canta esta pipa, ¿eh? Vamos para allá A ver, este camión Suelen tener cosas guays ¿Qué tal, gio? Cuántos militares de nivel 5 Pero creo que esto lo tengo, ¿no? Sí Nada, los libros O esto Nada, los libros Eso ya me lo craftearé Y aquí nada No hubo, ¿no? Hugh Un poco de gasolina Y no veo nada más Que me rente No Vale Le voy a vender Esto Yo voy a empezar a guardarlo Y ahora debo tener algo en casa también A ver No sé si será repetida esta Hago esta Que seguro que no la hice Vale Esto sigue sin reiniciarse, ¿verdad? Sí Voy a guardar aquí un momentín Alguna mierda Para abrir esto Me cago en la leche Espera, espera Que se me va a romper la moto Una pijada Vamos a ir hasta casa ¿Y esto se reinicia? Tampoco No entiendo muy bien cómo va Eso En la otra partida que hice se reiniciaba Esto puedo dejarlo aquí Y esto también Y mirad No sé qué os parecerá Bueno, es muy parecido En verdad Voy a hacer el mismo embudo aquí Yo creo que va a estar chulo, ¿eh? ¿Subáis un brinco? No Pero vamos Yo creo que va a estar bien No sé cómo lo veis Aquí tengo el ángulo Para cubrirme en un momento dado Y seguir pegando tirazos He puesto No sé si lo veis aquí Dos cosas Muy estrechas Y yo creo que con esto Ya no pasan Y encima tengo como el doble De refuerzo Así que nada Igual la estrenamos Para la siguiente horda Que es El 38 El 35, sí El 35, ¿no? No Sí Sí, sí, sí 7 por 5, 35 Sí, sí, sí Así que nada Tengo que mirar Tengo que mirar Aumento de ruido Hay casco militar Bueno, lo voy a dejar aquí De momento Y ha Llegado el momento Lo miraré con calma El latón lo va a quemar Aquí Le metí mucha madera, ¿no? Bueno Puedo desactivar De momento Y tengo Cemento a esa gaya Guay Me puse el papel Tengo mucho de todo En verdad, ¿eh? Está bien Esto aquí A quemar 86 de acero Más 52 Vale Bueno, pues esta noche Tendré que ir a picar hierro Para que no pare De hacer acero La forja esta Y esto marcha Tengo aquí 1600 balas Más las que llevo encima Que no gasté ni una Estas Se rentan muchísimo Estas de De Magnum Y nada, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo Saludo ¡Gracias!